Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo He pecado como no, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste como un bebé, su sangre fría Y yo sabía que era tal letal herida que causó Este loco aventurero se moría en el que ese día comenzó Lo mío ya es insomnio crónico ¿Qué tal el lugar? Bien, yo, Masu, estoy con Sofía Ah, mirá, no sabía Pero pienso en otra persona ¿En quién? Ya lo sabes ¿Venís a la cama? Ah, me atacaste como un bebé, su sangre fría Y yo sabía que era tal letal herida que causó Este loco aventurero se moría en el que ese día comenzó Tu amor con un disparo al corazón No entendí como pasó Con la destreza de un buen franco tirado Cada una de tus balas en el alma me pegó ¡Gracias!